Mario sos un príncipe, Carlo ¿dónde me lleva, Mario? pareces un príncipe vos tranquilo, eh soñar soñar vos tranquilo no pasa que yo tengo los ojos redonditos chiquititos como los chanchitos como mi abuelito pero ahora que junte mucho dinero me van a operar y me van a quedar así como un marxariz ¡Mario! ¡Increíble señores! ¡Pase la visita de Moscú ¡Pase el príncipe Totaco y la reina de Siberia en las acrobacias más espectaculares del siglo! ¡Pasen señores! ¡Es un espectáculo siglo! ¡Con toda la magia del talento un nuevo film de Leonardo Fabio Carmen ¿Por qué no volvemos a trabajar juntos? ¿Te acordás? ¿Cómo nos aplaudía la gente cómo nos aplaudía la gente cómo se reía era era Y vamos a el triunfo y ya Vamos, Charly, dale Vamos Tranquilito, dale No lo hagas más, dale Me quería subir a un caballo ¿Has tenido relación con yo? Charly Soñar Vamos Soñar Vamos Soñar Soñar ¿Qué tenés que llevar? Por favor, por favor Por favor Esa era la despedida Vean, pincón, interpetáculo, trapecita, malabarita, increíble Poli, payaso, vean, el casamiento canino único en el mundo pasando Señores y señores, vean, pincón, interpetáculo, nunca visto Poli, payaso, malabarita, increíble Vean, señores y señores, vean, pincón, interpetáculo, trapecita Y su muñeco parlante el artista nació para volar la mujer los niños son un obstáculo con Carlos Monzón Gian Franco Pagliaro soñar soñar